¿Qué es el proceso de la sentencia definitiva a Lula sobre el reciente procesamiento? Témosle el derecho a esperar la sentencia definitiva a Lula sobre el reciente procesamiento. Agreguemos que, ante la duda, de todas maneras, hay un cambio absolutamente trascendental. De un proceso de varios ministros, de muchos políticos, de muchos partidos, se ha pasado a la condena, en primera instancia, por nueve años y medio, a un presidente de la República de izquierda, que logró grandes éxitos en sacar a mucha gente de la miseria, que tiene un altísimo nivel de aprobación en cabeza de las encuestas. Pero eso no puede cambiar el tema de fondo. El tema de fondo es que estamos en presencia de la corrupción en el orden del día de los partidos progresistas y de izquierda en varios países de América Latina y que eso representa un retroceso cultural, ideológico, moral, ético, extraordinario y muy peligroso. Y si no se enfoca de ese punto de vista y se vuelve a colocar la política por encima incluso de la moral, que ha sido siempre una identidad de la izquierda, estamos en presencia de un retroceso histórico en todos los planos.